Ok gente, miren, esta es muestra de una sopa de res y creo que va a ser la última aquí en Canadá porque esta persona que está aquí y mi persona, vamos a hacer un cambio en nuestra vida Así es que señores, nos movemos hacia nuestro país de origen, practicando la inmigración inversa Así es que aprobar vida a nuestro querido país señores Entonces estamos aquí haciendo la última cocinada supuestamente aquí en esta casa y en esta cocina y con la familia Buenos días familia youtuberil, se les saluda placenteramente desde la cocina de la familia Alegre para el mundo mundial Así es que desde ahora en adelante, por ahorita, esta es la última cocinada que hago con mi bebé ¿Cuál es el bebé? Así es que la próxima cocinadita que me van a ver, la van a ver desde un lugar espectacular Así es que esperen la próxima comida, pero por el momento seguimos en esta cocinada de la sopita de res Estén pendientes, el salvador faraway, con ustedes y para ustedes Así es que miren pues, estamos aquí, estamos dice aquel Estamos aquí, cortando, cortando verduras Preparando aquí, faltan algunas que cortar, pero les vamos a mostrar un poco lo que, cómo está Vean, 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 ahí está ya, ya la carne ya empezando a soltar su hervor Porque vamos a procurar que esta sopa quede de maravillas Así es que, aquí estamos, verdad, y les vamos a ir compartiendo un poco, vean ese montón de yuca Que le vamos a echar a esta sopa, verdad, así es que tenemos por aquí lotitos, tomates, whisquiles, hierbabuena, chile verde Soquines y la basura, ah y limones amarillitos Y la basura, pues que llevamos a un lado, porque aquí se hace Se recicla, se recicla lo que es orgánico, ¿para qué? Para la ciudad hace abono de todo esto, así es que Así es la vida por acá, así es que ahí estamos señores, ahí les vamos a seguir mostrando un poco De lo que es la sopa que estamos haciendo De despedida también de el señor Amilcar y la niña Lucy Porque se nos van mañana Esta gente se queda sola, hasta aplaudiendo están, pero está bien Miren, felices están porque los dejamos solos Miren, pues ahí estamos gente, ahí les mostramos un poquito más adelante Miren gente, este poquito de verdura que va a llevar esa sopa Falta más aquí, vean Otra olla, pues lo de verdura, ¿por qué? Porque vean la dimensión de aquella sopa, de aquella otra olla, perdón Como si fuera para venta o para un familión grandísimo Y somos Sí, somos Lo que les quería explicar acerca del reciclaje aquí Vean, hasta la bolsa La bolsa es reciclable, o sea que este tipo de bolsa también es orgánica, se desintegra ¿Verdad? Nosotros la teníamos en una bolsa equivocada Vean, y es cierto, aquí Canadá es 100% reciclable, o sea que hacen reciclaje Hacen tres tipos de reciclaje Aquí todo va reciclado Hace orgánico, hace papel Plástico Plástico, ¿qué más? El foamy, vale, esa Esa es basura Con tres clases que hace él, de plástico Y por eso es que se está Papel Colectando de esta manera la basura No vean que, no crean que va Porque está aquí cerca de la Que se va a usar, no Es porque es reciclaje Así es que Quería mostrarles ese Ese, ese detalle Así que seguimos con esta sopa Ok, mi gente, miren, miren Esa sopa Ya va ablandando esa carne Ya se le sacó un poco de grasa Así es que ya va a ir dando punto Para echarle las verduras Así es que Sopa en camino Hola, hola Estamos echando unas tortillitas Para la sopita, gente Así es que Ya vieron, familia youtuberín De todo le hacemos Porque Salvadoreña que se respeta Hace tortilla Aunque sea de masa de maseca Así es que Miren Ahí estamos Como les repetimos Esto es en caso de De celebración Oh, sí Para olvidar un poco las penas Porque Por este cambio que vamos a hacer Porque no les estamos mintiendo Ya, ya van a ver Ya van a ver Así es que En serio, gente Miren Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahorita estamos en movimientos Estamos en Estamos así En Inmigración inversa Como dijo nuestro presidente Vamos a ver si es cierto Aprobar nuestra vida A El Salvador Ya, ya estamos viejitos Gente Ya nos vamos a retirar Antes De cualquier cosa Antes de que no podamos Ni levantarnos No necesitamos una grúa Así que Así es Porque hacerlo Cuando ya uno está Extremadamente viejo Verdad Así es que Nosotros estamos tratando De hacerlo Ahora Ahora que todavía Podemos echar tortillas Verdad Ahí está Así que estamos ahí Con una sopa Ya ha venido el resto De la familia Sí Para disfrutarla Entre todos Así es que Pues Como les repetimos Vamos a tratar De mostrarles Cómo va a ser Nuestro Movimiento Estamos ahí Votando Empacando Lo que se puede Porque de aquí De Canadá Pues No No se puede llevar Uno muchas cosas Solo lo que vamos A llevar en maletas Vamos Entre comillas Como salimos De nuestro país No Hoy vamos mejor Porque cuando salimos Hoy nos trajamos Una maleta Hoy que vamos Solamente voy a llevar Tres Cada uno Cada uno Así va Así es que Así están las cosas Señores Me entienden Un poco complicado Un poco de locos Porque Que si Los sentimientos Verdad El amor Que uno le pone A las cosas de uno Pero en realidad No se puede Me voy con la mitad De mi corazón Porque la mitad De mi corazón Está allá Porque mi madrecita Está allá Pero la otra mitad Se queda aquí ¿Por qué? Porque aquí se quedan Mis hijos Y mis nietos Así que Dicen que no se puede Tener todo en la vida Y ahorita Lo estoy comprobando Así que vamos a ver La ventaja La ventaja es de que Cuando me sienta sola Agarro un avión Y me vengo O ellos Agarran avión Y me van a ver Así es Esa es la única diferencia Pero Llevamos una Una ventaja Una ventaja Gracias a mi padre eterno Así es Pero la idea La idea no es esa Pero pues si Si hay necesidad Pues Verdad Lo vamos a tener que hacer Pero ya les digo Gente Entonces Ahí estamos Que De locos Ya no nos quedan Muchos días Verdad Ten pendientes Ahí les vamos a mostrar El día llegado Verdad Pero que si Ya está cerca Así es que Saluditos Y Ya vieron Está contenta Porque se deshace De los De los dos papás Y de los dos suegros Jaja Ahí está Ya vieron Aquella condenada Miren Celebrando Que nos vamos Ahí estamos Gente Pasándola bonito Verdad Gente Vean esa carita De esta sopa Esta sopa Está Jugosa Ahorita se le está Sacando la verdura Por motivo De que Se necesita Que se saque Como está Porque está En su punto Y no queremos Que se vaya A deshacer Vean Sabrosa A disfrutar De una rica sopa Hecha de las manos De Vean Hecha de las manos De De ayo Ya Ya vieron Verdad Gente La sopa Está Lista Bueno Ahora si Vamos a mostrarles Lo que es la sopita Porque ya vamos A disgustarla Vean Como se ve Verdad Con su respectivo Limoncito Su respectivo Chilito Y si quiere Salsita Y si quiere salsita También De la cual Es esta De la Valentina De la Valentina Vean Así que aquí están Los que se nos van Primero Verdad Por allá Van a Van a A disfrutar Exactamente Estas sopas Se van a disfrutar Allá Así que También ahí está Don Eric Para que su familia Lo vea También por allá Va Eric Así es que Ahí estamos Aquí estamos Así que vamos a Probarla Ya le puse Miren Chilito Verdad Aquí vamos a Ver que tal Sabe Está buena Está buena Está sabrosa Tiene Está hecha En buena mano Así que Gente Solo me van a Ver Vean Mucha carne Vean Hueso Así que Vean Bueno Nos vemos Más adelante Bueno Lavadito Los platos Miren Lavadito Los platos Allá Los vamos A poner Directo A lavatrastos Señores Ya estamos Quietos Hola Don Wilson Oiganlo Por allá Está peleando Todavía Con su plato De sopa Así que Gente La realidad La realidad Así que Ya les mencionamos Cuál es el motivo De esta sopa Así que Bendiciones Donde sea Que se encuentren Verdad No se les olvide Ahí Ponerle un dedito Arriba Verdad Para que Nos ayude Así que Bendiciones Y saludos Y hasta El próximo Video Vámonos Y Vámonos 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 Gracias por ver el video.